¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Ecuador, durante el fin de semana, más de 400 personas han perdido la vida. Más de 3.000 han sufrido lesiones y todavía no se conoce con certeza cuántas familias han quedado sin hogar. Un terremoto de magnitud 7.8 grados en escala de Richter, un terremoto que según informaron las autoridades, balanceó las construcciones y edificaciones por cerca de tres interminables minutos. Y nuevamente, gracias a la tecnología en la comunicación por medio del satélite y el internet, inmediatamente se compartieron en los medios sociales historias y fotografías de escenas desesperantes y que continúan causando dolor a quienes pueden verlas. Los mensajes más comunes fueron por llamadas de auxilio para el rescate de los que quedaron bajo los escombros. En estos momentos, lo más importante y necesario es contactar a los seres queridos que se han quedado en el país. Pero una vez que se conoce con alegría que nadie ha resultado herido, empieza la necesidad de buscar maneras para ayudar en todos los niveles y en todas las partes dentro de estas tragedias. Y se necesitan personas con buena voluntad. Los voluntarios son esenciales para salir adelante. Pero muchas veces tener buena voluntad no es suficiente. Lo más importante es que en estos casos, yo creo, es canalizar la ayuda de manera más aceptada que sea posible. En varios casos, las personas que han tenido buenas intenciones no han logrado llegar con la ayuda a quienes más lo necesitan. Lo primero es asegurarse de que conocen los detalles de las necesidades de las fuentes calificadas o de las fuentes oficiales. Lo que más nos llena de felicidad es que inmediatamente el mundo se muestra solidario y ofrece su ayuda. Esos son los momentos cuando más nos sentimos ciudadanos del mundo. Gracias por las innumerables muestras de apoyo y cariño. Muchas gracias por enviar rescatistas, víveres, materiales profesionales y buenos deseos. Todo esto será de mucha ayuda para continuar luchando. Este ha sido el mensaje editorial de su servidor en Amprado para Alabama TV. Nos vemos la próxima semana. Encuentra la forma en la que usted está utilizando la energía. Obtenga un chequeo de energía gratuito en línea en alabamapower.com o llame al 1-800-245-2244 para más información. Este programa fue traído a ustedes gracias al auspicio de Alabama Power. Energía para cubrir su mundo.